Un conductor que manejaba exceso de velocidad en el pavimento resbaladizo perdió la vida de manera instantánea al estrellar su camioneta contra el barandal de un puente ubicado en la avenida Israel Cavazos, a la altura de la colonia Dos Ríos, en Guadalupe. La camioneta subió a la banqueta y se estrelló contra el barandal del puente, derribó parte de la estructura y continuó avanzando hasta detenerse en el carril derecho de la arteria. El oxizo no ha sido identificado, solo se dijo que se trataba de un hombre de entre 30 y 35 años de edad.